Estos son los libros de texto que llegaron a manos de los pequeños de primaria en la semana de regreso a clases. Poco a poco se empiezan a familiarizar con los 11 libros que fueron entregados para estudiantes de cuarto grado. De mis libros me gusta lo más interesante, lo más importante, aprender. Me gustan los diseños porque traen para que nosotros aprendamos y para que nosotros vayamos guiándonos de los libros. Los libros son un referente para desarrollar cualquier actividad en las aulas. No implica gasto al padre de familia. Tal y como vienen los libros, el diseño de las pastas como están, de esa manera lo podemos traer sin forrarlo, no importa, ya que tienen una pasta resistente y además la importancia de trabajar con ellos es porque va pegado al programa. Los maestros toman en cuenta el cuidado de los libros sin generar gasto extra. En esta escuela tratamos de que los libros los traigan de manera natural, nada más que los niños sean cuidadosos para que no se maltrate. Deberíamos de inculcarle a los papás para que traigan los libros tal y como están. Ellos serán compañeros incondicionales de los niños durante el ciclo escolar 2013-2014. Con imágenes de Basilio Casillas, Paula Merino, 10 Noticias.